Gente como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en el lugar de los sueños Para ver este increíble Nissan GT-R El cual está precioso Por donde lo veas Tiene unas cosas increíbles que ya vamos a verlo más a detalle Vamos a ver también Que motor tiene este gran auto Suscríbanse, compartan este contenido para seguir Viendo autos únicos que tenemos en el país Este gran vehículo tiene una característica especial Ustedes se preguntan cual es Cuenta con repartición de pesos 50-50 Lo que nos referimos es que La transmisión Que es lo que más pesado un auto Se encuentra justo en la parte de atrás Esto es para que su motor y su transmisión Mantengan el peso equilibrado Y le haga un auto mucho más ágil En tanto curvas o en la pista En cuarto de milla O también para pasearse Y sentir una buena comodidad Al momento de conducirlo Este increíble motor Que tiene este gran auto Un motor 3.8 litros V6 V-Turbo Cuenta con 620 caballos de fuerza De este vehículo como tal Este, esta unidad Vean incluso la estética del motor Es algo espectacular Muy distinto a otros autos japoneses Que logramos ver Como que son su competencia Pero este se lleva totalmente la delantera Este vehículo también se considera Muy importante En la historia de los autos Ya que ha demostrado A pesar de ser un auto Nissan Da mucho que hablar Gana autos como Ferraris Maseratis McLaren Les gana De hecho Entonces si es un auto Que tiene bastante historia Bastante poder Gracias a su motor Tan poderoso Hay personas que lo modifican Les invito a que vayan a ver Mi página de Instagram De TikTok Ahí tenemos un video Sobre el auto más rápido del Ecuador Y adivinen que También es un Nissan GTR Pero ese cuenta con 1320 caballos de fuerza Un auto espectacular Que próximamente también estará aquí en el canal Así que gente ¿Qué les parece este gran auto? ¿Han visto cómo se abre la puerta De un Lamborghini O de un super auto? Este la tiene Presionas aquí Y te da la manito De bienvenida Hacia el interior Para poderte divertir En este gran auto Así que acompáñenme A ver cómo está constituido El increíble interior de este auto Por sus colores Y todas las características Que lo hace único y espectacular Estamos ya dentro del Nissan GTR Como pueden ver Los colores Incluso ya te avisan Que tienes un auto Totalmente premium Espectacular Este volante Está cubierto 100% en cuero Como algunas piezas Que logramos observar aquí Como su tablero Sus puertas Hasta la parte de acá Detallitos que tú Te acercas por donde quiera Y lo ves Incluso aquí en el tablero Tiene costuras de en cuero Y tú lo sientes Y es una contextura súper suave Súper confortable El auto Obviamente tiene un aislamiento Acústico increíble Tiene aquí Su caja de cambios Automática Con modo triptónic El cual puedes cambiarle Desde aquí Únicamente así con la palanca O si prefieres Una conducción un poco más Deportiva Tienes aquí Sus paletas Para irle Seleccionando aquí Sus velocidades El espacio de conducción Es súper amplio Súper cómodo Ya está este momento En la parte de El final del recorrido Del asiento Se encuentra súper cómodo Los pedales Incluso como ustedes Están viendo en esta toma Los pedales Es como que tú Estuvieras un poco Acostado en el auto En la parte de allá Cuenta con su tablero Con 220 Millas por hora Como velocidad máxima Y 340 kilómetros Es como velocidad máxima Si tú este auto Lo modificas Obviamente puede llegar A mucho más En la parte de ahí Contamos con su Info entretenimiento Este botón Es para encender el auto Tenemos su palanca También con detallitos En cuero Para sentirte Súper confortable En el auto Incluso en las moquetas En el filo Tiene el loguito De GTR Por aquí Y vamos para la consola central Donde tenemos Muchos modos Incluyendo su calefacción Aquí tenemos Los modos R Estos tres botones Sirven para El primero es Para poder controlar La transmisión Cómo distribuir Para cada una De las ruedas Tiene para hacer Un poco más dura La suspensión Y el control de tracción Esto te sirve Para poder tener El modo R Y se activa En el tablero Entonces eso sabes tú Que ya estás Listo para correr Con este gran auto ¿Qué les parece a ustedes? Incluso fibra de carbono No puede faltar En este auto Por aquí En color mate Una textura igual Súper suave Aquí cuenta Con su Tapita Para su portavasos Su freno de mano Que aún conservan Los manuales antiguos No tiene el botón De freno de mano Automático Como ahora que tú presionas Y ya es freno automático Aquí tiene para poder Controlar Todo lo que es Del infoentretenimiento Que cuenta con esta pantalla Tiene incluso Bluetooth Y algunas funciones más Eso pues gente Un auto increíble Tiene sus controles Igual Para poder Seguir Y no distraerte Del camino Para poder cambiar De música Y poner lo que Sea de tu preferencia Para las plumas Para las luces Súper Súper increíble Este auto Gente No fue diseñado Para las carreras Como tal Este auto Fue diseñado Como para la familia Para poder salir A darse un paseíto Un fin de semana O algo así Pero después del tiempo Viendo la acogida Que tuvo la gran marca Con esta plataforma Que también la conocemos Como Nissan Skyline Este es el GTR Es la versión performance También existe la versión mismo Esa ya es un poco más Incluso cambia los bumpers Ciertas partes Incluso de componentes mecánicos Vean este frente Se encuentra aquí Tiene los accesores De proximidad Para que Por si acaso No le pegues Al auto de adelante Porque desde la cabina Tiene una perspectiva Un poquito más gordita No le ves Casi mucho el capó Es muy alto Y como es un auto deportivo Sus faros Con proyección Y lupa LED Sus direccionales Y luces En fibra de carbono Para seguir haciendo Juegos con más piezas Un guardachete frontal Incluso tiene aquí Tomas de aire 100% funcionales En este lado también Para poder enfriar Todo el potencial Que da este gran auto Aquí tenemos incluso Su tomas de aire Para ingresar Aire frío Hacia el motor Para poder enfriar Todo lo que se encuentra Ahí dentro También sigue haciendo Juegos en fibra de carbono Son 100% funcionales Si se encuentran las dos Estas son para poder Enfriar de mejor manera Los tubos Que dirigen hacia el turbo Estos rines Gente Son medida 20 20 pulgadas Entonces Lo hace ver Súper chévere Incluso La altura que tiene De la suspensión Es bastante bajita Para poderse seguir Pegando al suelo Tengamos en cuenta Que igual la puedes Controlar adentro Con los modo R Los frenos Brembo De cerámica En las cuatro ruedas Para poder frenar Todos los caballos De fuerza De este increíble auto Su alerón También en fibra de carbono 100% funcional Para ejercer Toda la carga aerodinámica Para que el auto Se pegue más al piso Y no ocurra Alguna desgracia Sus emblemáticos Faros traseros Con su logo de GTR Que marca la diferencia De otros autos japoneses Y ustedes gente ¿Qué tal les parece Este increíble auto? Un auto super chévere Que da mucho que hablar En la cultura automotriz Como tal Una leyenda japonesa Que aún sigue viva Y la podemos ver aquí En Kudo Salón Comenten aquí abajo ¿Qué tal les parece Este increíble auto? Y pues gente Hasta aquí llega El increíble video De esta ocasión Gracias a Kudo Salón Por permitirnos La oportunidad De grabar Esta increíble nave Estén bendito al canal Que obviamente Como ustedes ven Hay muchos más juguetes Que próximamente estarán aquí Ya saben No olviden suscribirse Y compartir Para seguir bien Este tipo de contenido Increíble Y sin nada más que decir No olviden que solo se vive Una vez Hoy hemos vuelto Más runas que nunca Hoy hemos vuelto Más runas que nunca